Los resfriados que hemos superado en el pasado podrían proteger frente a la COVID-19. Es una de las conclusiones preliminares de un estudio de la Universidad Estadounidense de Rochester. También se apunta que los anticuerpos que generan las personas que han superado el virus podrían durar para toda la vida.